Ya no tiene excusa Salió con su amiga Y es que va a matar la tuza Que porque un hombre le pagó mal Abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mando llorar Pero si le ponen la canción Me da una depresión tonta Llorando lo comienza a llamar Pero la dejó embusor Será porque con otra lo está Fingiendo que otra se puede amar Pero ahora hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala Y ahora yo kicking and screaming a bit taller Don't try to get your friends to come holla Ay yo, I used to lay low I wasn't on the clap I was on my yeo Until I realized you're a mad face So don't tell your guys I'm still your baby yo Cause it's in your day I'm a new place Getting some new days Steating on a new face Cause I'm the about it Bitch, you ever really met You said you thought about it Be and you haven't met a jet Ay yo, tack the back up He wanna stack up Ain't no more booty go You could attack up It's me, caro G Let the roto Don't run up on us Can't say Let it in my back up Pero si le pone la canción Le da una depresión tonta Llorando lo comienza a llamar Pero la dejó embusor Será porque con otra está Fingiendo que a otra se puede amar Eh, eh, eh Y un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no atormente Ya no le copia nada Su ex ya no vale nada Se fue pa' la disco Solo quiere perrar Pero se confunde cuando empieza a tomar Ya se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Todos los hombres la zumba Pero si le pone la canción Le da una depresión tonta Llorando lo comienza a llamar Pero la dejó embusor Será porque con otra está Fingiendo que a otra se puede amar Que a otra se puede amar Ya